Es un vestido bastante particular, Lali. No fue un vestidito cualquiera, ¿eh? Vamos a verlo. Mirá, a ver. ¿Qué es esto, chicos? Es como un enterito. Es como un cat suit. Es un vestido todo en caje, que tiene como un corset. A mí me encanta, a mí me encantó la verdad el look de Lali. Mucha gente decía que le hacía recordar al joven manos de tijeras. Ah, sí, nos muestran los lados. A mí en particular, esa onda gótica me encanta. La onda gótica. Ah, es una onda gótica. Es una onda media gótica, media... A mí me encanta. Pero bueno, la gente opina, chicos. Claro, lógico. Es justo de lo que se queja Lali, pero la gente va a opinar. A mí no me gusta mucho la onda gótica. A mí. Pero entiendo que hay gente... Y no todo el mundo la puede llevar tampoco esa onda. Tenés que tener una personalidad... No, no, más allá de lo mazo. Por ahí no, lo mazo no. Pero una personalidad que sostenga esa imagen tan fuerte, ¿no? Bueno, Lali es... Usted piensa que todo tiene un mensaje. La ropa, todo tiene un mensaje. Lali ya es chiquita, siempre tuvo una personalidad fuerte. Vos sabés que mis hijas están viendo de vuelta a todas las, no sé, casi ángeles, todos donde ella participó. Sí. Y a veces la escucho de fondo y digo, mirá qué chiquita que era y qué imponente. Sí, sí, ya la voz, la ayuda. Ella tiene su personalidad fuerte. La manera de hablar, la voz, todo le acompaña, por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Bueno, entonces se animó a ponerse... Digo, se animó porque no se lo pone cualquiera tampoco, ¿eh? No, bueno, pero viste que tú haces... Porque no es lo mismo que una onda como era antes, la vedette que se ponía el encaje y la cosa te tira un mensaje. Esto te tira otro mensaje. Sí, pero a mí me encantó. Yo creo que igual esas generaciones de artistas, tipo, se animan a un montón de cosas. Era medio transparente también, ¿no? Sí, sí, el encaje y abajo tenía que se usa mucho ahora. A mí me gustó, a mí me gustó. Claro, sí, se usa bastante la transparencia, viste, que se usa sin... ¿Ya quién era que había estado Zaira Nara hace un montón el año pasado? ¿Se acuerdan que mostramos? Sí, Zaira. Que ya no se usaba nada abajo y transparente más la foto, el flash y todo. Que también no fue para los premios, los martins que eran en Miami. Ah, ahí va, ¿cierto? El de Zaira era directamente como si estuviera... Desnuda. En Terlipes. Desnuda, desnuda total. Acá, con el oscuro, más o menos... Igual acá, la mayoría, salvo Tuli, la mayoría, o no salvo Tuli, pero ponerle la china, la de Espósito, la Joaquín, todas usaron transparencias, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a verlas a todas, ¿eh? Porque tenemos los nubes de todas. Hay transparencias y transparencias. Niki Nicole. Niki Nicole. Acá tenemos a Niki Nicole. Ay, qué cola divina tiene ese vestido. Es todo plateado como si fuera del lurex, del látex. No sé qué... Qué lindo. Pero después se lo cambió. Después se lo cambió por uno negro. Ahora, ¿hizo cambios? No, quiero preguntar, por ejemplo, esa cola de... ¿Ella entró sola o entró con gente que le iba sosteniendo el vestido, no? Entró con gente que le iba sosteniendo el vestido y que se le iba acomodando la cola para la foto. Claro, eso me parece que es esa tela como... Esa tela, el plateado, como la tela Spandex. Sí. Esa tela que... Sí, Spandex, ¿cómo sería? Que se te pega, ¿no? Sí, que se usó mucho el año pasado. Se viene usando mucho eso. Claro. Y bueno, luego se cambió. ¿Por qué se cambió? Sí, chicos, imagínense estar todo el día con la cola esa. Claro, no era muy cómodo. Y te rompe un poco. Porque es un vestido drapeado. Uno quiere estar cómodo, me imagino. De microtool, de microtool drapeado. Pero ¿ella en qué momento? O sea, ¿ella entra a la ceremonia con un vestido y qué? ¿Cuando va a recibir un premio se cambia o en qué momento? No, después, cuando arrancó la ceremonia, se lo cambió. Habrá hecho la alfombra roja con el vestido, con la cola larga. Y una vez que pasó la alfombra roja, para estar más cómoda, se cambió. Claro, tenés razón, Facundo. Es infumable estar con la cola esa. ¿Cómo ese pato te está transmitiendo mucha sabiduría? Sí, igual como que no puedo opinar mucho de moda con el pato este en la cabeza, pero bueno. ¿Cómo que no? Igual, después, yo en la ceremonia ya lo tenía cambiado, porque cuando tocó Miranda, ya estaba full con Lali, cantando el tema de Miranda, porque están las dos paradas. ¿Cuál es el tema de Miranda? No, no me acuerdo. Pero, ¿cómo puede ser? El que cantó otro que participó. ¿Cuál es el tema de Miranda? ¿Uno nuevo? ¿Sería? A ver. Estamos escuchando la letra, así congelado. ¿Era este el tema que estaba pasando? Este es como de antes. Es de antes, ¿no? Sí, es uno de los primeros temas, sí. Pero bueno, Miranda. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿cuál es el estribillo de Zef? Bueno, bailando y cantando, vamos a ver a la Joaquín. A ver. Ay, con cola también. Qué lindo vestido. Es todo transparente también, ¿verdad? Hola, dice. De Paula te ve más linda. Hola y transparencia. ¿Qué color es? ¿Color piel? Es un color, sí. Sí, es un color piel. Como nude. Estaban buenas las sandalias, tenían unas sandalias medias doradas. Tenía un collarcito en azul. Muy lindo. Deja ver sus tatuajes. La Joaquín que fue tema en los últimos días. ¿Por qué? Por el streaming que hizo, hablando de su expareja, su ex relación. No, en realidad, una batalla. Sí. Que en esa batalla. Me dio la ficha de que su expareja no la trataba muy bien. ¿Quién es la expareja? ¿El conocido? Perdón, perdón. Sí, me fui de tema. Perdón. Después otro día tocamos el tema. La Joaquín sufrió violencia de género y en una batalla un Sony, que es uno del trap del mundo, expuso al ex y padre de la primera hija de... Paren porque no entendí nada, perdón, me interesó mucho el tema. Es que la señora no lo va a entender en la casa. No, no, lo vamos a entender, la señora y yo, si nos explican. Momento, me interesó el tema. A ver, la Joaquín, el vestido todo divino ahí. Me interesa mucho lo que contaban, chicos. ¿Qué decían? ¿Cuál es el tema? La Joaquín tuvo dos parejas, ambas parejas, por esas dos parejas sufrió violencia de género. Una batalla, las batallas esas que son medios de trap, viste que hay dos que tienen que improvisar y decir cosas y se dicen a uno y a otro. ¿Cantando? Claro, como rapeando en realidad, porque es rapear. Entonces, Sonny, que es uno que pertenece al mundo del trap, le dijo a un ex de la Joaquín, a Cocaine, que es el padre de la primera hija de la Joaquín, le tiró como que todos sabían que él en su momento a la Joaquín le pegaba y que estaba toda moritoneada y que la mandaba a trabajar, ella estando embarazada, la hacía ir al sulte a cantar. No, a trabajar no, a cantar, para cantar. Bueno, sería trabajar. Es lo mismo, sí, por el trabajo, claro. Vivían en la pensión ellos. Ah, pero che, es un drama dramático, yo no sabía la historia de la Joaquín. Entonces, en un momento, sale porque cuando ella queda embarazada y tiene su primer hija, la hija tenía tres meses y ella, gracias a la ayuda de amigos, logra irse de la pensión donde vivían. Creo que él, Cocaine, la vio una sola vez a la hija y no la vio nunca más. Sí, una sola vez. Mirá vos, y la ayudaron y ella salió adelante e hizo la carrera que está haciendo. Sí, después, bueno, tuvo a su segunda hija, lo que me cuentan con Esteban Elas, que es otro chico también del mundo del trap, también sufrió violencia de género hasta que finalmente Casu fue la que la termina ayudando una vez que ella tiene a su segunda hija. Pero qué bárbaro, qué historia divina, adivina en el sentido, perdón, adivina en el sentido que salió adelante a nivel de lo que es hoy. No, espectacular, qué maravilla esas historias de superación, gente, qué hermoso. Bueno, seguimos viendo los looks, seguimos viendo, habla de quién vemos. Ah, los conductores, me gustan los conductores, ¿eh? ¿Quiénes son? Cris, ah, Nacho Elizalde, Evelyn Boto, Cris Banadía, qué lindos, mirá, qué hermoso. ¿No habiste nunca más con Cris o se dice en contacto cada tanto? No puedo hablar de la vida privada de Cris, tengo un bozal, no, mentira, mentira. Pero qué lindos, che, me encantó, me encantó. ¿Y qué tienen puesto? ¿Qué tienen puesto? ¿Se ve algo en particular? Bueno, me parece que están bastante correctos, ¿no? Sí, sí. Viendo cada look. Sobrios. Yo digo look payaso y tengo un pato en la cabeza, pero... Claro, claro, no era el más indicado para hablar hoy. No, pero los veo como tranquis, ¿no? Por lo menos de lejitos acá. Sí, tranquis, ubicados. Estoy viendo ella linda, se ve que tiene como un... Un vestido brillante, con un tajo. Un vestido que le deja ver una pierna, ¿no? Un tajo. Se le ven los tatuajes. Unas bucaneras divinas que se usan muchísimo. Y bueno, y geniales ellos tres, bueno, grandes conductores. Cris, por supuesto. Sí, no sé si me recierran los conductores, pero bueno. ¿Cómo? No sé si me recierran los conductores. No, a mí me recontracierran. Cris me recontracierran en todo, absolutamente. Sí, pero ahora y Nacho, Nacho, no sé si lo ves. Los demás chicos también, pero no los tengo. Tanto, por supuesto, a los compañeros conductores de él. A mí, Nacho Elizalde, me parece que le queda grande el lugar como para conducir. Yo hubiese elegido otra figura, hubiese mechado, gente más joven, más... Y no sé, ahora me voy a poner a pensar, pero hubiese puesto otras personas. O sea, Cris me gusta, pero no solo hubiese puesto a Cris, hubiese elegido alguna otra persona que sea más contemporánea. ¿A Brenda no le ofrecieron conducir en los carreres? No tengo idea de su carrera, vos sabés que no me meto en los negocios de Brenda. Siento que lo hicieron muy para la gente joven y por la conducción, digo, ¿no? Y siendo que son tres conductores, por ahí hubiese hecho un mix. Para gente más joven, para gente más grande, para que se puedan enganchar todos. Porque la verdad que muchas veces uno ve y nosotros porque los conocemos, a Nacho Elizalde.